Mientras tanto, vamos a ver a qué le sabe esto. Estos animalitos están a punto de llegar a su mesa, pero no se preocupe, que esta vez vienen en forma de salchicha, y cuando los pruebe, ni cuenta se va a dar. Desde chico, mi padre en paz descanse, me acostumbró a comer animales que si yo digo nombres, la gente de aquí se espanta o se vomita. Entonces dijimos, si aquí se encuentran un pedacito de pato, de antena o de cabeza chapulín, va a ser crítico. Entonces lo que hicimos fue jugar con el aspecto de texturizado, la molienda, hasta tener la consistencia adecuada. La preparación y resultado de estas salchichas es igual a la de cualquier embutido, y el trabajo más pesado es la recolección del ingrediente principal, ya que deben seleccionarse los ejemplares más grandes para que los beneficios sean mayores. Son fácilmente digestibles, no hay problemas de colesterol. No, no creo, si sé que son las chapulines, no. No, este, por sí yo soy muy asquerosa, a mí los bichos me dan asco, aunque sean nutritivas, este, no, no me las comería. No, 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 son cosas que ya, ya, este, salen de lo normal, o sea, está uno acostumbrado a las de pavo. Este producto no le pide nada a las mejores carnes, y una porción equivale a cinco raciones de una salchicha convencional, así que podría considerarlos como una alternativa para su alimentación. Liliana Sotelo, Fuerza Informativa Azteca.